¡Sandra mi corazón! 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 Oh, oh, oh Dime por qué tú te fijes Si yo te quiero, si yo te amo Y me importa tu boca Si yo te amo, si yo te quiero, amor Ayuebe Dime por qué tú te fijes Si yo te quiero, si yo te amo Y me importa que tú te marchaste Si yo te amo, si yo te quiero, amor Oh, oh testigo ¡Gracias! 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 Porque me hablas así, linda mujer Y tus duras palabras a mí me hacen sufrir No me trates así, linda mujer Porque como me tratas me haces padecer Ay, mi vida Dime por qué tú te pides Si yo te quiero, si yo te amo Ay, dime por qué te mandaste Si yo te amo, si yo te quiero, amor Ay, ay, yo, bebé Dime por qué tú te pides Si yo te quiero, si yo te amo Ay, dime por qué te mandaste Si yo te amo, si yo te quiero, amor Vivir Ay, mamacita Ay, mamacita Ay, mamacita Ay, mamacita No seas rebelde, mi vida No seas celoso, te pido Que el amor yo lo vivo contigo Si, ay, mamacita Ay, no seas celoso, te pido No seas rebelde, mi vida No seas celoso, te pido Que el amor yo lo vivo contigo Ay, no seas celoso, te pido Que el amor yo lo vivo contigo Ay, no seas rebelde, mi vida Que el amor yo lo vivo contigo Ay, no seas rebelde, mi vida Que el amor yo lo vivo contigo Ay, no seas celoso, te pido Que el amor yo lo vivo contigo Ay, no seas rebelde, mi vida Que el amor yo lo vivo contigo Ay, no seas rebelde 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 Si el amor diría mañana Entonces vas a llorar Porque nadie sabe todo lo que tiene Hasta cuando lo pierdes Eso sí es verdad Yo me voy a ir yo mañana Entonces vas a llorar Porque no dio todo lo que tiene Hasta que lo he perdido ¡Hala, le voy a llorar! 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 Música Música Música